Aquí comienza el COP22 Recomendado A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Tras ellos queda un rumor de muerte y de desamparo Un marido perder la vida, hay que abandonar el campo Pero una vida... Veintente Lo que me quedo de tu amor, hoy me quema y me duele Me quedo de tu amor, más de un beso pendiente Me quedo sin sabor Diecinueve Y quiero, tan solo un pedacito de tu corazón Ser la melodía que canta tu voz Todo lo que soy Dieciocho Qué bonito es el amor Qué bonito estar enamorado Diecisiete Top 22 de Camilo Dieciséis Te lo hice Ponle voluntad Que el que busca encuentra Y algún día se da Quince Hoy amanecí Con el deseo de enviarte tu odores Y veintiséis cartas a tu nombre Escritan tantos Catorce Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente con ti Trece Y hoy después de todo el daño que me hiciste Vuelvo a sentirme feliz Doce Veo la esperanza de su reír Veo la esperanza de mirar Veo la esperanza de su cantar Once Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no vuelvo Este es un recomendado Ahora tú Llegaste a mí Ando Sin previo aviso Este es un recomendado Pero levanta la mano si tú quieres bailar conmigo Pero levanta la mano si tú quieres enriquecer Porque lo único que importa es que tú Dieciséis Nueve Nueve Ocho No digas nada Por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decir tantas cosas Siete Siete Tom veintidós de Camilo Seis Bailar contigo Bailar contigo En la sentencia de cumplir con mi destino Mi boleto para entrar al paraí Este es un clásico número uno en el top veintidós Usted no sabe Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa La sentencia de cumplir conmigo Cinco Cuatro Tres Tres Estoy tocando el cielo He llegado al punto máximo Volando con las aves Que raudas Parecen aves En otro horario Dos No sé a dónde te Me cuiste Que de ti ya no sé nada En el top veintidós de Camilo Número uno Porque es tan natural Sentir que ya te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena Darte y darte amor Darte y darte amor